Lo que nos gustaría que nos explicases o que nos contases el por qué dices que sí a este texto y sobre todo si 40 años después está más vigente que nunca en el Xenia. Bueno, en principio esta función un poco yo la hurgué, la vi, la miré, la reviré en las películas y me dijo mi buen amigo Juan José Afonso, pues están poniéndola en Londres este verano y yo me iba a actuar en un homenaje a los Beatles en Liverpool, pasé por Londres, por el Savoy Theater, vi la función con Danny DeVito y dije, bueno, esto hay que traerlo, esto tenemos que traerlo. Hacía tiempo que José Afonso y yo queríamos y perseguíamos esta función, un clásico de Neil Simon y vi el montaje de Danny DeVito, que venía de Broadway, conocía las películas, las versiones de Walter Matthau, de Josh Burns, de Woody Allen, de Peter Falk y bueno, pues lo vi allí, vi cómo reaccionaba la gente, cómo se reía, cómo participaba, las muchas lecturas que tiene la función y una de, sobre todo importante, de mucho cariño a esta profesión nuestra y bueno, habla del paso del tiempo, habla de la vida, de la muerte, pero con un tratamiento muy gracioso, me hizo mucha, me divirtió mucho saber cómo Neil Simon parece ser que se inspiró en el gordo y el flaco a la hora de hacer este estupendo texto y esta obra, fue todo un acontecimiento en el 72 y creo que ahora sigue teniendo una vigencia enorme, habla del teatro, habla del escenario, habla de nuestra profesión y bueno, pues creo que era una bonita ocasión, ha habido que pelearlo y al final encontramos un productor estupendo, un equipo y estamos aquí, pues representándola ya, o sea que yo creo que es vigente, es divertida y es comedia, comedia, de esas que te ríes y el que trabaja también participa mucho de ese divertimento. ¿Crees que llega en estos momentos como una bomba de oxígeno por todo lo que está cayendo? Sí, yo creo que en este momento se necesita más comedia que nunca, no sé si más fútbol que nunca, que ya lo hay y muy publicitado, pero de luego la comedia yo creo que viene bien porque son muchos desastres, incluso en los alrededores de todos nosotros, en mi vida personal, pues he tenido, murió mi madre hace unos meses, en fin, son muchas cosas las que van entristeciéndonos el día a día los periódicos y creo que es más necesario que nunca el ir a reírse, el participar de algo vivo, conformarse con una película, el oír a los actores, el oírles respirar, el volver un poco a las raíces, yo creo que hay que reivindicar el teatro, la comedia y esta obra, sobre todo, lo digo con la mano en el corazón. ¿Qué te aporta a ti, tipo personal, esta comedia y qué le aportas tú a ella? Bueno, a mí me aporta muchas cosas porque además es un ensayo estupendo para uno mejorarse, crecer, un examen estupendo para subir unos cuantos peldaños en lo que es la interpretación, pues me gusta mucho la función y yo le pongo esa gracia o no gracia que pueda uno tener, pero le pongo mi personalidad también, aunque muy al servicio de un texto que está muy bien dibujado, muy bien marcado por el autor y que el director en este caso, Juan José Afonso, se ha encargado muy bien de pulirlo y de seguirlo al pie de la letra, o sea que, pues todo, nos hemos ido enriqueciendo y también aprendiendo mucho, día a día hay que aprender, y Neil Simon, que es también muy conocido por obras como El cadáver a los postres, el libreto de Sweet Charity o sobre todo por La extraña pareja, aquí nos da una lección de gran teatro y teatro dentro del teatro, o sea que yo creo que es una lección permanente, un aprende, y yo creo que algo de eso te se traslada al público también, ¿no? Sois una bomba de relojería en el escenario, Joaquín Gurruchaga, Joaquín Cremer. Bueno, Joaquín Gurruchaga, lo sé, pero... Joaquín Cremer y... Sí, 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 sí. Javier Crémel y Joaquín Gurruchaga... No, dos oestras. Hombre, bomba de relojería, la palabra bomba suena, suena poco... Yo creo que somos un tan desgracioso que tenemos incluso cosas que ver con El gordo y El flaco, él es más apuesto, yo soy más sorondo, pero bueno, yo creo que hay muchos guiños a la Botti Costello, a Ginny Lewis y Dean Martin, o a nuestros más cercanos, por ejemplo, Tipicol, por poner algún ejemplo, sus relaciones parecen ser que también eran un poquito dudosas, y bueno, aquí está todo, todo entremezclado, es la gran contradicción que es la vida, pero en el fondo se respetan, aman y se aman, y aman sobre todo su profesión, esa es la gran lectura, aman la vida, prefieren estar haciendo algo, aunque sea un pretexto, un programa de televisión benéfico, que estar en casa, que estar en las rozas, o zurciéndose un carcetín con su sobrino, el escenario es el amor, el mayor amor, y esta es la gran lección maravillosa que nos da Neil Simon. Muchas gracias. Muchas gracias.